Sácame de este dolor, ahogado en mis lágrimas, sin tu sabor, sácame de este dolor, sin ti no sé... Si llores, que siempre te ignoren y pienses en mí, vete, lo último que me dijiste y suerte, suerte, ojalá que te arrepientas, que sufras y llores, que siempre te ignoren y pienses en mí... Y ya perdí la cuenta de los días, sin poder dormir pensando en cómo te lo hacía, extraño tus besos, por eso te ruego, sácame, sácame de este dolor, ahogado en mis lágrimas, sin tu sabor, sácame de este dolor, sin ti no sé cómo... Sácame de este dolor, sin ti no sé cómo seguir, porque extraño tus besos, por eso te ruego, perdón cuando eras mía... Y ya perdí la cuenta de los días, sin poder dormir pensando en cómo te lo hacía, extraño tus besos, por eso te ruego, sácame... ¿Cuándo sale el video? No se puede decir, pero el domingo está pendiente... ¿Cuándo sale el video? El video sale un día que no se puede decir, sale un día de esto, pero el domingo, y no un domingo después de mañana, puedes saber alguna información, ya tú sabes... ¿Cuándo sale el video? Baby, ¿para qué te voy a mentir? En verdad no sé... ¿Cuándo sale el video? ¿Cuándo sale el video? El video sale, caballero... No, no les puedo decir, el domingo tienen que estar pendientes... ¿Cuándo sale el video? ¿Cuándo salmé la canción? ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina